Bien, buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta, este, segunda tutoría de de la didáctica de los estudios sociales. Ah, por acá veo a André, a Kimberly, Katherine, Lady, Sadie, que están conectadas, así es que mientras tanto vamos a pedirles sí que mantengamos por favor los micrófonos apagados, sí, ese no es el momento de participar. Este, muy bien, hoy tenemos la segunda tutoría y vamos a dar inicio de una vez con esta audiencia de estudiantes que nos vinieron de manera sincrónica, igual, esta, este, tutoría se va a grabar para aquellas personas que no puedan asistir de manera sincrónica y la puedan ver, este, de manera asincrónica o atemporal. Entonces, de una vez vamos a dar inicio, este, con, vamos a poner de una vez la presentación de, ah, ok, permítanme, vamos a poner con sonido, de una vez, y bueno, esta es, este, el segundo tema, ¿verdad? Tenemos para el día de hoy, la enseñanza de la historia en este siglo, pero, bueno, vamos a dar inicio con, saben que se celebra hoy, ¿verdad? Hoy tenemos una celebración muy importante, este, hoy celebramos el día internacional de la mujer y como es una tutoría de historia lo que vamos a asumir el día de hoy y vamos a ver cómo, este, podríamos hacer una buena mediación pedagógica para, este, la historia en estudios sociales, pues, vamos a empezar a recordar un poco por qué hoy celebramos el día internacional de la mujer. Entonces, vamos a escuchar o vamos a ver más que a escuchar este video que les tengo preparado para el día de hoy. Muy bien, voy a poner esto por acá y, ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el día de la mujer y por qué se conmemora. ¿Qué escuchan muchachos y muchachos? Bueno, debemos decir que el día de la mujer se recuerda el 8 de marzo en todo el mundo y conmemora la lucha de la mujer por acceder a los mismos derechos y oportunidades que el hombre. También mencionar que en muchos países se denomina también día de la mujer trabajadora, ya que la lucha por los derechos de la mujer nació principalmente en movimientos obreros y socialistas. Otro dato que debemos mencionar es que las mujeres comenzaron a organizarse como grupo desde que se integraron a la producción industrial en el siglo XIX y se encontraron sufriendo condiciones de trabajos totalmente insalubres. Y por último decir que el día de la mujer se conmemora desde el año 1909, aunque recién en 1975, fue proclamado como una celebración internacional por la ONU. Continuamos hablando sobre una fecha importante, el 8 de marzo de 1857. Bueno, decir que el día de la mujer se celebra todos los 8 de marzo es en conmemoración a la huelga que trabajadoras textiles realizaron el 8 de marzo de 1857 en la ciudad de Nueva York. También decir que estas trabajadoras exigían mejores condiciones laborales, como por ejemplo la reducción de su jornada laboral a 10 horas diarias y además reclamaban el mismo salario que los hombres que realizaban un trabajo similar. Y como respuesta a decir que estas manifestantes fueron brutalmente reprimidas y por eso en memoria de su ejemplo y valentía se conmemora este hecho todos los 8 de marzo como el día de la mujer. Continuamos hablando sobre el día de la mujer, en este caso hablar sobre el incendio de 1911. Bueno, decir que el 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en una fábrica textil. Los obreros de esta fábrica en su mayoría eran mujeres quienes habían hecho un reclamo similar a la de las trabajadoras de 1857. También decir que buscaban y reclamaban la reducción de la jornada de trabajo, pero también eliminar la explotación de niños y garantizar las condiciones de seguridad e higiene necesarias. Otro dato que debemos mencionar es que las falencias en estas áreas se pusieron en evidencia cuando los trabajadores de la fábrica quedaron atrapados y más de 150 personas murieron ese día. Y por último decir que aunque este hecho no ocurrió un 8 de marzo, también se recuerda en el día de la mujer porque es un ejemplo de la lucha de las trabajadoras como así también de los múltiples mártires que se encuentran en esta misma situación. Y ya para ir finalizando hablaremos sobre el Día Internacional de la Mujer. Bueno decir que en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial en el contexto de manifestaciones por la paz, las mujeres se organizaron por toda Europa para conmemorar el Día de la Mujer el 8 de marzo. Y por último decir que esa fecha quedó fijada desde entonces, sin embargo recién en 1975 las Naciones Unidas celebraron oficialmente el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos. Bien, este, vamos a continuar entonces. Ahí están viendo la, este, la filmina que tiene el, 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 la citocúrpura, ¿sí? Sí, profe. Sí, ok. Bien, este, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Cuando nosotros vemos históricamente, este, todo lo que ha ocurrido, voy a ponerle acá para poder estar con ustedes por acá un momento. Cuando podemos ver todo lo que ha ocurrido, este, históricamente, hace más de 100 años, hace más de un siglo, y vemos, este, todos esos antecedentes históricos y la lucha de la mujer por tener las condiciones que tenemos muchas ganadas actualmente, no en todas las regiones del mundo, sino por ejemplo en Costa Rica, que es nuestra, nuestro país, tenemos unas condiciones totalmente diferentes por las cuales muchas mujeres han muerto y muchas mujeres han dado la lucha. Este, si ustedes denotaron, hay un dato muy interesante en el cual, por ejemplo, el narrador nos indica que, este, ellas estaban luchando por una jornada laboral de, ¿cuántas horas? Decía, ellas querían una jornada laboral de, ¿cuántas? Alguien puso atención al dato. De 10 horas, profe. De 10 horas, ¿y cuántas horas tenemos actualmente por constitución en la jornada laboral para todas las personas en Costa Rica? 8 horas. Esa es la jornada laboral aprobada en Costa Rica. Si se pasa de esas 8 horas, ya se tendría que, este, hacer un, un convenio con la persona trabajadora, este, para condicionarle, ya sea, momentos de descanso posterior o bien negociar para que sean, este, horas extras, las, las que se les pueda remunerar. Entonces, vean ustedes que, este, no siempre hemos tenido la condición de trabajo ni el reconocimiento de la mujer que tenemos hoy en día. El sufragio, por ejemplo, el voto de la mujer fue otra lucha muy grande que históricamente se ha dado. Entonces, cuando nosotros venimos y recibimos esto como lo normal, como lo natural, este, tendríamos que ver esa, esa, ese camino histórico que se ha, este, se ha recorrido para poder también valorar y poder, este, celebrar con conciencia social un día como hoy. Entonces, para que todos, como futuros profesores de estudios sociales, que van a hacer, este, pues, tengan también esa mirada histórica que es muy necesaria en las personas que desarrollan una clase de estudios sociales. Bien, voy entonces a continuar con, si alguien tiene algún comentario respecto al día de hoy o continuamos. Listo, vamos a ver. Vuelvo otra vez a mostrarles. Bien, ahí están observando ahora, este, el que tiene un logo de la UNAT, grande, ¿sí? Sí, porque es importante comprender la historia, la importancia de, este, estudios sociales. Muy bien. Entonces, pues, vamos a abordar esto. ¿Por qué es importante comprender esa, este, importancia de, de la historia con fines educativos? Algo muy necesario que nosotros comprendamos como futuros profesionales de la educación para impartir una clase de estudios sociales, es que el estudio sociales es una de las materias, de las asignaturas que nos facilita poder llegar a ese perfil de ciudadano que una nación se propone. Entonces, acá podemos decir que todas las naciones del mundo tienen múltiples razones por las cuales abordar la historia en el currículum escolar. Pero no todas esas razones podríamos decir que son razones con las cuales nosotros desde un contexto democrático estaríamos compartiendo. En los países, por ejemplo, totalitaristas, hablemos en ese momento, yo creo que todos conocen la condición de Cuba. Ok, este, Cuba tiene una dictadura, ¿verdad? Este, una dictadura que en donde a través del proceso educativo establecen que se va a dar en el currículum escolar y que no. Entonces, hay un adoctrinamiento, la historia se da en el tanto el mismo gobierno apruebe esos textos los cuales llegan al sistema educativo formal. Entonces, vean ustedes que este, tan importante es ese texto educativo que estamos nosotros desarrollando en esos salones de clases. No todo el texto que nos llega es un texto válido. Tendríamos nosotros que empezar de manera crítica a establecer criterios para ver si esto es bueno, si esto es pedagógico, si esto tiene fundamento histórico, científico para poderlo desarrollar en el salón de clases. Igual, por ejemplo, como ahorita, cuando nos metemos a googlear algo y nos sale un montón de información, no toda la información que nos presenta las, por ejemplo, los buscadores son realmente, ¿cómo podríamos decirle? Verdaderos. Tenemos que tener algún tipo de filtros que nos permitan encontrar este información válida y este realmente con algún respaldo científico, ¿ok? No todo se lo podemos dar a nuestro estudiantado. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir desarrollando como pedagogos esa, hasta si se quiere, malicia, ¿verdad? De que no todo lo que nos aparece de información es veraz. Entonces, acá, por ejemplo, lo que debe prevalecer en la enseñanza de la historia es que para estudiar historia nosotros deberíamos de tener razones universales ya colegiadas y es, por ejemplo, que esta, este estudio de la historia nos pueda favorecer ambientes más equitativos, más igualitarios, más significativos y con menos rasgos xenofóbicos en esos salones de clases. Muy bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que la educación tiene fines para la enseñanza de la historia. Uno de los fines de la educación es, por ejemplo, inculcar el interés por los relatos del pasado a los estudiantes. Otro, entender el tiempo presente a través de la historia. Que, por ejemplo, ahora, en la conmemoración del Día de la Mujer, cómo todo este pasado, cómo todas estas luchas sociales nos garantizan a nosotros en ese momento tener, este, un estado vigilante de todos esos progresos que hemos tenido sociales en materia de, de laboral, por ejemplo. Aprender a utilizar fuentes y técnicas de carácter histórico. Vean que acá, por ejemplo, ese aprender a utilizar fuentes y técnicas de carácter histórico es que no todas las fuentes son confiables. Crear en los alumnos una mejor conciencia para la vida adulta. Esta enseñanza de la historia nos tiene que permitir llegarle a ese estudiante para que sea mejor persona. Permitirnos una comprensión de otros pueblos y culturas que, que tenga una visión más global, más planetaria. Fortalecer raíces culturales. Infundir a los estudiantes el sentido de pertenencia y nacionalidad. Establecer una enseñanza adecuada para que se vayan para el futuro a nuestros estudiantes. No solamente nos tiene que importar que se aprenda datos históricos para que vaya a, este, a decirlos en una prueba escrita, sino que realmente tenemos que llegarle a una conciencia social a estos muchachos. A una identidad planetaria, a una, a contribuir a la comprensión de la herencia común de todos los seres humanos. A desarrollar un pensamiento reflexivo para, este, que sean personas con un pensamiento crítico y analítico. Entonces, ¿cuáles son esas intencionalidades de la enseñanza, de la historia? Encontramos muchas intencionalidades. Eso va a depender de cada uno de los países y las naciones y cómo tiene diseñados su currículum escolar. En este caso, hay países que utilizan la enseñanza de la historia, por ejemplo, para un atractivo cultural y turístico. Entonces, meten toda esta parte cultural para que, este, turísticamente el país, por ejemplo, tenga, eh, personas educadas y puedan establecer, eh, conversaciones o guíen a las personas que llegan al país de manera que, este, se explota culturalmente toda esa riqueza que se tiene. En nuestro país, eso es uno de los, este, de las intencionalidades que tiene en la enseñanza del estudio social, puesto que somos un país, este, que tiene muchos dividendos por, por el turismo que llega. Otro podría ser un afán patriótico para alimentar nacionalismos. Esto es bueno, pero no tanto, ¿verdad? Está bien amar a nuestra nación, amar a nuestra patria, en el tanto, eso no se vuelva una situación xenofóbica en donde, este, eh, eh, limitamos, este, esa convivencia pacífica y armoniosa con personas de otras nacionalidades. Eh, también en países totalitaristas de dictaduras, por ejemplo, lo utilizan como una propaganda, o sea, utilizan la enseñanza de la historia para arraigar más, este, esa, ese perfil, este, de dictadura que se tiene en esos países. Otros también podrían utilizarlo como un, un instituto social. Entonces, vean que la enseñanza de la historia no es neutral, tiene toda una, eh, intencionalidad. Y nosotros, como profesores de estudios sociales, tenemos que tener claridad cuál es esa intencionalidad de la enseñanza de la historia. Y hablando de hoy, de lo que tenemos hoy en día, tendríamos nosotros también, no solamente, eh, saber esa intencionalidad, sino que en el momento histórico que nos corresponde vivir, estamos enfrentando un, este, una época postmodernista que también, eh, tenemos que tenerlo claro nosotros como profesionales de los estudios sociales, puesto que tiene un gran impacto en la educación. Tenemos que el postmodernismo es un movimiento cultural que se surgió en el cuarto siglo, eh, eh, en el siglo XX, en donde, eh, se viene a, a levantar un movimiento social que cuestiona todo lo preestablecido, todos los domas, todos los apegos, todo lo religión, todo lo que, eh, lo que es burocrático, ese movimiento viene a cuestionar, lo viene a ser totalmente antagónico al modernismo que prevalecía en una estructura social. Entonces, por ejemplo, para decirles, eh, un ejemplo muy, de muy fácil comprensión para ustedes. Por ejemplo, eh, esto se viene a cuestionar, eh, la injerencia, por ejemplo, del catolicismo en, en los centros educativos. Entonces, hay un movimiento que empieza a cuestionar, ¿por qué tenemos que recibir, eh, religión en un centro educativo? Eso lo deberían de quitar. Empieza, ¿verdad? Todo lo preestablecido se empieza a cuestionar. Hay cosas buenas que se cuestionan y otras cosas que también deberíamos nosotros, desde nuestro espacio como ciudadanos, eh, también dan un aporte crítico a esos cuestionamientos. Eh, viene a ser un aporte al arte, por ejemplo, que cualquier cosa que vemos por ahí de, de arte abstracto, ya eso es arte, y, eh, viene a hacer un debate contra la visión artística que se tenía antes. Entonces, eh, viene a prevalecer, por ejemplo, una vestimenta totalmente diversa e informal a lo que teníamos antes. Por ejemplo, eh, en las graduaciones, por ponerles un ejemplo, de, cuando se hacen graduaciones en el nivel universitario, en esos recintos universitarios, antes los estudiantes se vestían de manera muy formal, llegaban con sus corbatas, con sus sacos, todo el mundo muy formal. Ahora, ya, ya, este postmodernismo, eh, hizo una crítica y un quiebre ante esa ropa tan formal que se usaba antes, por ejemplo, y ahora tienen, hasta llegan en jeans, llegan en, en, en otro tipo de vestimentas totalmente diferente a lo que se tenía, a lo que prevalecía antes. Entonces, vean que el postmodernismo ha venido a impactar todos los espacios sociales que nosotros, eh, tenemos. Y acá, pues, vamos a presentarles un, un video para que ustedes, pues, eh, puedan comprender un poquito más qué es la postmodernidad, porque es muy necesario que la comprendamos, puesto que nosotros vamos a hacer mediadores pedagógicos en esos salones de clases y tenemos que saber quiénes somos como sujetos históricos, ¿ok? Entonces, vamos a ver este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la postmodernidad. ¿Y qué es la postmodernidad? Bueno, decir que la postmodernidad es un movimiento cultural y filosófico que influyó las artes y el pensamiento crítico a partir del año 1960 hasta la actualidad. También debemos decir que se basa en un escepticismo general o incredulidad en cuestionarse lo planteado desde la razón y priorizar la subjetividad y la idea de lo relativo. Pero hay más por saber sobre esta postmodernidad, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que nació en gran parte como una resistencia contra el movimiento moderno que tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX al mantener que falló con la puesta en práctica de sus ideas basadas en la formalidad y en el futuro prometedor. También decir que la postmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente ante un futuro desalentador. Y por último decir que se resiste al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaban al progreso para alcanzar una vida mejor. Continuemos hablando un poco más sobre esta postmodernidad, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, primero mencionar que la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social es una característica principal, como así también el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. Otra de sus características es que afirma que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber. Otra de sus características es la falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida de tipo adolescencia tardía, como así también la negación de que las sociedades futuras serán más humanas, más justas y más prósperas porque se basan en las ideas ilustradas o mejor dicho el pesimismo ilustrado. Pero sigamos porque hay mucho más por saber sobre esta postmodernidad. Porque debemos decir que esta postmodernidad se opone a la razón y a la lógica, ya que las considera como construcciones conceptuales y por lo tanto son válidas según el contexto social y las tradiciones intelectuales en las que se practican, a pesar de estar en un mundo globalizado. También mencionar que defiende la hibridación y la cultura popular, es decir, toda forma de conocimiento es válido. La distorsión de discursos no tienen límites en las esferas del conocimiento. Otra de sus características es el lema, el presente es lo único que importa. Buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no está en manos del individuo. Y por último mencionar la revalorización de la naturaleza, ya que se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten solamente a generar conocimiento válido universal. Continuemos hablando un poco más sobre esta postmodernidad, particularmente hablar la relación que tiene con la globalización. Bueno, para comenzar debemos decir que la postmodernidad se propagó en un mundo globalizado, es decir, en el que la economía, la política, la tecnología y lo social se desplegaron de manera interrelacionada a través de todo el planeta. También mencionar que en este mundo globalizado, tanto las utopías y la fascinación por el futuro incierto, como la valorización del pasado y de la historia, quedan en un segundo plano. Lo primordial es simplemente el presente. Y por último mencionar que el hombre postmoderno se define como desilusionado, alejado de la promesa del progreso y entregado a un sistema de consumo instantáneo como búsqueda de placer y satisfacción. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta relación que tiene la postmodernidad con la globalización porque hay muchos datos por destacar. También hay que destacar que el foco, el foco del poder, se centra en la industria del consumo de la que forman parte y también los medios de comunicación en los que sus representantes adquieren más importancia que las ideologías a las que representan. También debemos mencionar que los medios de comunicación se convierten en los principales transmisores de cultura sin un enfoque específico, excepto controlar y dominar la conciencia colectiva según intereses de grupos de poder y de dinero. Y lo último que diremos es que las redes sociales, las mensajerías instantáneas y los sofisticados dispositivos tecnológicos o móviles irrumpieron con ese poder y control de los medios de comunicación de manera parcial, pero también hay que decir que en estos últimos tiempos este espacio de comunicación es una arma de doble filo ya que al haber tantas verdades es difícil saber quiénes comunican y quiénes no. Bueno esto es todo por hoy, como siempre les decimos muy bien vean ustedes que estamos en un mundo posmoderno totalmente y estamos siendo sujetos históricos en medio de este movimiento social. A veces uno lee la historia y dice ah mira la segunda la primera guerra mundial todo lo que pasó y es muy interesante lo vemos por películas y documentales. Sin embargo se han puesto a pensar de que nosotros en este momento somos sujetos de la época posmoderno en donde estamos bombardeados en las redes sociales de anuncios para generarnos necesidades, pseudo necesidades que realmente no tenemos anuncios. Se han puesto a pensar todo eso. ¿Cuántas horas pasan ustedes en las redes sociales? Viendo tu TikTok, viendo Instagram, viendo Facebook, viendo cuántas horas le invierten a esto. Cuánto de esa información que tenemos ahí le está generando a usted un estilo de vida, le está generando una necesidad. ¿Qué está creyendo usted de todo lo que ve? ¿Qué está diciendo diciendo usted en sus redes sociales de usted o qué le dice a otras personas detrás de una computadora? Porque a veces nos creemos que tenemos que tenemos derecho de decir cosas y cosas en términos absolutamente grotescos a otras personas detrás de este detrás de las cámaras entonces o detrás de la computadora. Vean que todo eso es parte de lo que estamos viviendo ahora y tenemos que llevar estos mensajes al salón de clases donde están nuestros estudiantes. procesos educativos. Si vamos a dejar igual o peor de lo que tenemos actualmente, entonces para qué enseñamos historia. ¿Ok? Bueno, pues eso es parte del posmodernismo que tenemos que cuestionarnos. Seguimos, seguimos, este, eh, con la presentación. Voy a poner acá. Seguimos con esta presentación. Bien. Acá. Bien. Están viendo el, eh, características del posmodernismo. La lámina. Sí, 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 sí. Listo, perfecto, gracias. Entonces, vean ustedes que tenemos algunas características en las cuales vivimos en este momento. Auge de redes sociales, rompimiento con los dualismos. O sea, lo bueno, lo malo. Ahora tenemos otro bagaje interesantísimo que no es la dualidad. La mayor apertura de pensamiento. Bueno, eso no es tan malo, ¿verdad? Tenemos gente mucho más abierta de pensamiento para aceptar otras ideas. Un interés a favor del medio ambiente. Vean que hay cosas que no son tan malas. Un triunfo del sentimiento sobre la razón. Ante la razón prevalecía en los centros escolares. Ahora también le damos cabida al sentir y eso tampoco es tan malo. El desarrollo de libertades personales, desmembramiento de la familia nuclear. Bueno, eso yo no sé si ustedes lo ven bueno o no tan bueno, ¿verdad? Que ahora los núcleos familiares que teníamos antes de mamá, papá, abuelos, tíos, ahora es muchísimo más abierto el sistema familiar. La defensa a la diversidad y el pluralismo. El rechazo a cualquier proyecto colectivo. Eso, ¿verdad? Hay que ver. Hay que ver si esto lo vemos bueno o malo. Por ejemplo, vean ustedes el rechazo que se tuvo colectivo al proyecto de la carretera que venía de San Ramón. En ese momento no hay ni siquiera indicios que nos diga que en los próximos 20 años se va a lograr lo que ya se tenía antes. Y es parte, ¿verdad? De lo que tenemos que cuestionarnos a qué nos vamos a sumar nosotros a protestar como sujetos sociales o a qué vamos a apoyar como sujetos sociales. Hay un culto individualista y la imagen narcisista. Yo no sé si ustedes han escuchado ahora decir, si yo cambio, todo cambia. Bueno, eso es parte del posmodernismo que estamos viviendo, ¿verdad? Es muy importante cambiar nosotros, pero también somos seres colectivos que tendríamos que ver cómo impactamos a la parte o al espacio social en donde nosotros tenemos injerencia, tenemos, ¿cómo le llaman? En la quinta disciplina, creo que le llaman impacto en la quinta disciplina, creo que le llaman impacto, impacto en gerencia social. La crítica hacia los modelos de enseñanza, ahora se cuestiona muchísimo a los docentes sobre los modelos de enseñanza, pues ojalá que eso nos permita mejorar y no más bien caer en otras limitaciones peores de las que teníamos antes. Tenemos desmitificación de todas las verdades absolutas, ¿verdad? Tenemos apatía y banalización del quehacer cotidiano. Entonces andamos buscando, ¿verdad? A veces otras cosas, otros espacios. Y eso es bueno y a veces no tan bueno porque vemos personas con todas las condiciones para poder trabajar esto y lo otro y los vemos totalmente desperdiciados, simple y sencillamente ahí en una apatía, que no quieren trabajar, que no quieren eso porque ellos son muy, qué sé yo, muy inteligentes como para tener un patrón. Entonces vemos personas que este postmodernismo, pues les ha hecho ser apáticos hacia el trabajo, apáticos hacia las jefaturas, apáticos hacia todo. Ausencia de referentes políticos e ideologías válidas. Entonces vemos, no, todo lo que había es malo, entonces todo lo que va a venir es bueno, entonces venimos y nos dejamos decir cosas y críticas muy destructivas hacia todo lo pasado. Surgimiento de nuevos núcleos, ahora tenemos ya en Costa Rica que se acepta el matrimonio igualitario, por ejemplo, este desenfreno de consumismo, todo esto lo vivimos ahora. Un lenguaje diferente, por ejemplo, usted ve en los, ustedes que son muy jóvenes, en los celulares se comunican con códigos diferentes en los chat. Por ejemplo, este, con emoticones y esto, que antes esto, simple y sencillamente no era parte del sistema de comunicación que teníamos. Ok, dentro de toda la postmodernidad se acuña otro concepto que es muy importante que nosotros lo comprendamos, que es la modernidad líquida, que este fue acuñado o fue expuesto por Simon Bauman, este, que es un, una persona que aporta, que nosotros en esta postmodernidad dice que somos víctimas de una modernidad líquida, que se vea la educación más como un producto que como un proceso y esto es, yo creo, algo que nosotros tenemos que, que pensar, que reflexionar sobre eso que dice este señor. A veces, a veces, priva, por ejemplo, en el contexto educativo donde yo me movilizo, cuando nosotros hacemos un proyecto educativo, a veces la gente está más interesada en saber cuántas reuniones logró hacer con los profesores y no qué calidad de proceso logró hacer en las reuniones. Entonces, a veces están más interesados en el número de reuniones que tenemos o en el número, por ejemplo, por decirles algo, de reuniones con madres de familia, padres de familia y no en la calidad del proceso de la reunión que tenemos. Yo puedo tener diez reuniones, pero si son de muy baja calidad, prefiero tener tres reuniones de muy alto nivel a tener un número mayor que no me signifique nada en un proceso de toma de decisiones, de conciencia, de mejoramiento de la calidad de la educación. Entonces, vean ustedes que esta modernidad líquida tiene los únicos. La educación se enfrenta a retos como los expuestos por Toffler, que dice que está como en serie, como de maquila, como de fábrica, y que en ese momento nosotros como educadores tenemos que enfrentarnos a eso de manera crítica y aportar, ¿verdad?, este, como educadores a un pensamiento más reflexivo y menos estadístico, sino de mayor calidad. Entonces, vamos a ver un video muy corto de qué es la modernidad líquida y cómo nos está afectando en ese momento. Hola a todos, los saluda Cordura Artificial. El día de hoy les voy a explicar qué es la modernidad líquida en cinco minutos o menos. La modernidad líquida es un planteamiento teórico y conceptual del señor Sigmund Bauman, un escritor polaco que no solo ha hablado de la modernidad líquida, que a menudo se tiene ese error, que él solo habla de eso y habla de eso. No, tiene muchos más temas como hablar de la modernidad, del holocausto, de la administración y varios puntos más sobre el desarrollo de las sociedades modernas. La modernidad líquida es un momento en el cual todo es superfluo, donde todo se mueve rápido y donde nada tiene forma, así como un líquido. ¿Por qué se vuelve líquida? A la caída de las instituciones, las cuales son partes fundamentales para instituir la sociedad, ya no queda algo que le dé forma o que defienda el proceso de desarrollo de las formas en la sociedad. Simplemente estos puntos como la iglesia, la escuela, la familia y otros más dejan de ser importantes. Caen en desuso y caen en descrédito. Ya nadie le crea a las instituciones. Estas son instituciones que le dan una forma a todo. La policía le da la forma a la idea que tenemos de seguridad. Puede ser vigilancia o puede ser la protección. La familia le da la forma a nuestro quehacer social más adelante. Nos muestra jerarquías y nos muestra que tenemos un lugar y posiblemente un rol en la misma sociedad. Y así, cada una de las instituciones va haciendo algo. Y estas pierden toda su autoridad para ir forjando a los individuos, para educarlos, para decirles qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto que supuestamente llevaría mucha más libertad, termina llevando a individuos que solamente se rigen por la última norma de una modernidad líquida. El consumismo. Así es. Ahora todo se trata como si fuera un producto de consumo. Todo se consume. Incluso las personas y las experiencias. Ahora tratará todo lo que le rodea como algo que se puede comprar o algo que se puede vender. Vivirá como si viviera en el interior de un centro comercial y todo se pudiera comprar. Así, cuando una persona le aburre o ya no representa todos los beneficios que antes le representaba, lo tirará a la basura e irá en busca de otro inmediatamente. Así la vida misma se vuelve una búsqueda de placer. Todo se desecha rápido para poder seguir consumiendo. Se aplica a todo lo demás. Identidad, familia, todo. Nada puede durar en pos de poder seguir consumiendo. Y esto va muy acorde a una economía que pasó de la producción al consumo. En otras palabras, para Bauman hay una estricta relación entre la economía, las formas de la organización, las instituciones y el individuo. Porque pasamos de una sociedad de productores que tenía que tener reglas estrictas a una sociedad de consumidores que no necesita esas reglas, que por el contrario necesita libertad para poder comprar más y más y más en mayor variedad y mayor cantidad. En esa modernidad líquida, la incertidumbre, el miedo, la falta de madurez, el espectáculo, lo burdo, lo ridículo, tienen un gran peso. Son cosas a las que se tendrá que adecuar el individuo de la modernidad líquida porque es lo que hay. ¿Y qué sigue después de la modernidad líquida? Dejando varado al individuo en un torbellino de miedo hacia el futuro y miedo a las relaciones, porque así como él desecha, lo pueden desechar. Todo se vuelve una competencia de mercado, en la que una persona no es diferente a un desodorante en un escaparate, compitiendo por la atención de los consumidores. En este punto, todo canon social, más allá del consumo, deja de tener sentido. ¿Qué sigue después? Para Bauman seguía un momento en el que esto todavía se iba a ser aún más fuerte, habiendo autores que hablan de una modernidad gaseosa, porque ahora todavía es más difuso, por lo cual él advertía que surgirían retrotopías, o sea, ideas utópicas sobre el pasado. Por lo tanto, mayor conservadurismo, tradicionalismo y posiblemente fundamentalismo. Yo creo que tenemos que dar un salto hacia adelante. Tenemos que hacer lo mismo que se hizo en los siglos XIX y XX, durante el periodo de la construcción del Estado-Nación. Y tenemos que hacer lo mismo, aunque en esta ocasión lo tenemos que hacer a nivel de la humanidad como tal. Bien, eso ha sido Modernidad Líquida en 5 minutos. Como tal, te recomiendo leer la bibliografía que a ti te dejo. Te aseguro que te ayudará a comprender mejor el tema. Por demás, Sigmund Bauman escribe muy claramente y es fácil de leerle. Muy bien, vean ustedes, vamos a poner por acá, vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Lo de la modernidad líquida, en donde vemos que dejamos de ser productores y ahora solo somos consumidores. Entonces, en ese consumo desaforado vemos hasta las personas como desechables. Entonces, cuando ustedes ven estadísticas, por ejemplo, de vínculos matrimoniales, cuánta cantidad de personas se casan y cuántas se divorcian, cada día va más en aumento. Entonces, usted dice, oh, estamos en un cambio total, como lo apuntan, ¿verdad? En el video, estamos en un cambio total de paradigmas de los que traíamos hace menos de dos décadas en un cambio radical. Entonces, como sujetos históricos, tenemos que estar conscientes de eso, para tomar decisiones pensadas y no ser arrastrados por la corriente, por los anuncios, por el bombardeo que tenemos en las redes sociales. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos con esto. Voy a volverles a presentar. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentan entonces los docentes con todo eso de la modernidad líquida, el postmodernismo? ¿Cuál es ese problema que se enfrentan ustedes como futuros profesionales de la educación y profesores que van a enseñar historia a esos estudiantes? Entonces, por acá tenemos que Krishna dice que el principal problema que él apunta, dice que es que nuestras mentes están condicionadas en un viejo sistema, la vieja visión, y por lo mismo nosotros mismos somos el obstáculo para lo nuevo. Uno debe ser sagaz para ser consciente de este hecho y, por tanto, no solo enseñar, sino también aprender a romper con el pasado. Entonces, tenemos que aprender a vivir lo que estamos viviendo en esta época postmoderna con esta modernidad líquida, ¿verdad? Que se está adaptando y está redefiniendo todo lo conocido para ver cómo desde este proceso nosotros éticamente hacemos lo correcto en esos salones de clases. No adoctrinando, no adoctrinando, no haciendo desde los dogmas, pero sí siendo conscientes de cuál es mi espacio social en esta historia y como docente frente a un currículum escolar que está preestablecido por un estado, por una nación, por un país, ¿ok? ¿Cuáles son entonces esos problemas que enfrenta la educación actual con todo eso que estamos viendo? Una intromisión de políticos de turno en la toma de decisiones. Vemos, por ejemplo, que cada gobierno, cada cuatro años en ese país quiere cambiar programas, quiere cambiar proyectos, quiere cambiar de todo, y eso nos deja a nosotros con grandes problemas, con grandes vacíos de hasta de capacitaciones de cómo hacer frente a todo lo que se está planteando. Proponen cosas, pero no hay una verdadera capacitación para el docente para hacer la frente a todo esto. Una indolencia mental para provocar cambios de paradigmas, una miopía de cálculos clasistas de grupos dominantes, tenemos carencias de conciencia crítica y de compromiso, tenemos una desigualdad que cada día está más grande en ese país, tenemos un boom tecnológico, más ahora, por ejemplo, con la pandemia, con el COVID, ¿verdad? El auge para muestra un botón, véanos acá a nosotros. Antes esto era impensable en menos de cinco años, esta tutoría era presencial, ahora lo tenemos en entornos tecnológicos. Hay analfabetismo digital, muchos de nosotros han tenido que enfrentarse con dolor, ¿verdad? A las tecnologías de la información para ver cómo sobrevivimos. Hay poco apoyo de la población civil, hay salarios bajos, que en ese momento, por ejemplo, está pasando hoy por hoy la ley del empleo público y esa ley es atroz con las futuras contrataciones que vienen al sistema público y, bueno, y atentan también contra la estabilidad que tenemos actualmente de todas las entidades estatales. Y así, por consiguiente, vamos a encontrar una serie de problemas que en ese momento estaríamos enfrentando en la educación. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos todo esto para enseñar historia. Y acá ya vamos a caer en algunas estrategias de mediación pedagógica o de didáctica, ¿verdad? Para que nosotros podamos enseñar historia en ese salón de clases. Entonces, situándonos como sujetos históricos, tenemos que comprendernos, tenemos que vernos que nosotros estamos inmersos en esto, en el postmodernismo, en el postmodernismo, en la modernidad líquida, que tenemos también toda una intromisión política de turno en nuestro currículum escolar. Entonces, ahora sí, vamos a ver didácticamente cómo le hacemos para amarrar todo esto y poder ser personas críticas, personas capaces de enseñar la historia y los estudios sociales en esos salones de clases. Para enseñar historia, es muy importante que nosotros sepamos que nuestros estudiantes necesitan primero desarrollar la noción de tiempo y su manejo. O sea, no podemos en abstracto entrarle a un estudiante si no le hemos enseñado la noción de tiempo. No podemos decirle un siglo, cuando nosotros al estudiante, él no tiene la noción de tiempo interiorizada. El desarrollo cognitivo y la noción de tiempo son muy importantes. El concepto, las relaciones y la cronología que tendríamos que enseñar en el salón de clases. Entonces, importante saber que hay un tiempo natural, un tiempo astronómico y un tiempo histórico. Que estas tres grandes concepciones se intersectan para que nosotros enseñemos historia en esos salones de clases. Lo primero es que el niño tiene que saber, por ejemplo, entender su tiempo. Entonces, podríamos empezar ahí, didácticamente, ¿qué hace cuando usted se levanta? Ah, profe, maestra, yo desayuno. Ah, muy bien. Y después, bueno, yo me baño. Bueno, o antes me baño y luego desayuno. Tiendo la cama, hago tal cosa. Al mediodía almuerzo, luego tomo café y luego hago la tarea. Entonces, ven, vamos a ir asociando primero lo inmediato que tiene el estudiante para luego entender el tiempo astronómico en horas, minutos, etcétera. Que es lo que tenemos preestablecido y posteriormente entender contextos históricos que ya van a siglos, décadas, etcétera. Entonces, algunas estrategias didácticas para la enseñanza de la historia es, por ejemplo, permitir que los niños sigan las secuencias de crecimiento de una o varias plantas en la escuela. Por ejemplo, cuando usted le decía, siempre un frijol. Entonces, con ese frijol usted puede ir viendo cómo va creciendo el tallito, cómo se va generando la raíz, cómo le van creciendo las hojitas. Entonces, eso le ayuda al estudiante a entender la noción de tiempo, de tiempo. Entonces, eso podría dejarlo usted como un proyecto. Propicia entre sus estudiantes narraciones de lo que hicieron ayer, de lo que piensan hacer mañana. Eso les da presente, pasado, futuro. Insiste en el dominio del reloj, de las horas correctas, los números básicos. Eso le ayuda a ellos a entender el tiempo astronómico. Establezca espacios en la clase. Por ejemplo, ponga los que se acuesten en el piso con la tiza para que vean el espacio que ocupan. Que su espacio no lo puede ocupar nadie más, ¿verdad? Realice comparaciones de tiempo, de láminas, de fotografías. Dígale a ellos, por ejemplo, que hagan líneas del tiempo de su vida, de cuando nacieron, de cuando, por ejemplo, los bautizaron o cuando entraron al kinder, etc. Elabore carteles de secuencias, noticias, eventos. Revise, comente periódicos, revistas, noticias actuales, noticias viejas. Procure que los estudiantes observen, dibujen, tiras cómicas, etc. Eso les ayuda a tener mucho la noción del tiempo. Y vamos a ver el último video de acá para que ustedes vean en cinco pasos cómo podríamos elaborar una estrategia con nuestros estudiantes. Hola, soy Miss Blanca y el día de hoy hablaremos acerca de la línea del tiempo. Aprenderás a realizar una línea del tiempo en cinco pasos. ¡Gracias! Una línea del tiempo es una representación gráfica de uno o varios periodos en el tiempo que se presenta en orden cronológico. ¿Pero qué significa la palabra cronológico? La palabra cronológico viene de cronología. La cronología es el orden de los sucesos a través del tiempo. Por ejemplo, en esta línea empezamos con la primera infancia. La infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y por último los adultos mayores. Es una línea del tiempo que representa la vida de una persona. Si te fijas, aparecen los sucesos en orden cronológico, es decir, en el orden que suceden a través del tiempo. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar un tema y periodo. Podría ser la historia de tu vida o de la vida de otra persona. Una parte de la historia del mundo o de tu país. O tal vez la historia de algún aparato electrónico de algún objeto. Número 2. Elegir los sucesos más relevantes. Por ejemplo, en la línea del tiempo de la vida de una persona, no incluiríamos todo lo que hace diariamente, sino que tendríamos que elegir aquellos sucesos más importantes de su vida. Tres, usar una medida de tiempo. Las líneas del tiempo utilizan una medida en especial. Pueden ser días, meses, años, siglos, décadas. Cualquier unidad de tiempo se puede utilizar en una línea del tiempo. En este caso, esta línea inicia del año 1990 y termina en el 2015. Si te fijas, va avanzando de año en año. Pero, se resaltan aquellos años en los que hubo un suceso importante a mencionar. Número 4. Anotar la información breve y concreta. Es decir, cada uno de los sucesos los tienes que explicar solo con una palabra o una oración. Número 5. Determinar si será horizontal o vertical. Es importante que tomes en cuenta esto, ya que en caso de ser horizontal, tendrías que empezar de izquierda a derecha. Y en caso de ser vertical, empezarías de arriba hacia abajo. Recordaremos los 5 elementos a tomar en cuenta para realizar tu línea del tiempo. 1. Seleccionar un periodo y tema. 2. Elegir los sucesos más relevantes. 3. Usar una medida de tiempo. 4. Anotar la información breve y concreta. Y 5. Determinar si será horizontal o vertical. Si sigues estos sencillos pasos, podrías realizar tu línea del tiempo. Muy bien. Ok. Muy bien. Vean ustedes que... Vamos a ver por acá. Vean ustedes que eso fue, por ejemplo, lo que ahora están ustedes elaborando para la tarea número 2. ¿Verdad? Porque lo que queremos hacer es que ustedes también practiquen lo que van a ir a aplicar eventualmente con sus estudiantes. Entonces, son pasos sistemáticos. Si usted no le puede decir a un estudiante, haga una línea del tiempo, sin haberle explicado las nociones, sin cerciorarse, de que comprenda las nociones de tiempo y espacio. Entonces, porque si no hay vacíos conceptuales que el estudiante no va a comprender. Entonces, va a ser una tarea por el cumplimiento. No le estoy entendiendo nada. Y eso nos puede ayudar a que vaya avanzando cognitivamente el estudiante para comprender luego conceptos históricos muchísimo más difíciles de comprender. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra tutoría. Después de ver esto, que yo quería presentárselos porque esa, bueno, es la tarea que ustedes van a hacer para que ustedes comprendan por qué se les dijo en este curso. Otra estrategia didáctica para la enseñanza de la historia dice que siempre hay que motivar a los alumnos para que realicen, por ejemplo, sus árboles geneológicos y su autobiografía. Esto, por ejemplo, es muy importante para entender nociones de tiempo. Enseñales cómo elaborar correctamente líneas de tiempo. Procure que los estudiantes dominien conceptos temporales de año, vieno, quinquenio, década, siglo, etcétera. Establezca fechas históricas concretas con sus estudiantes. Los niños deben avanzar por los primeros niveles cumpliendo las tres etapas fundamentales. Registro sensorial, fijación de memoria a corto plazo para luego el empleo de la memoria a largo plazo. Sensorial es que primero tenemos que aprender desde todos nuestros corporidad, desde nuestro cuerpo, desde nuestras sensaciones. Para poder fijar a memoria a corto plazo y poder luego comprender la historia a largo plazo. Asumir los aspectos relevantes de las efemérides. Cuando ustedes lleguen a trabajar como docentes, sí o sí van a tener que desarrollar efemérides y conmemoraciones escolares. Entonces, la unidad les dice, por ejemplo, que seleccionen el evento hecho histórico sobre el que piensan trabajar, que determinen muy bien las fechas y acontecimientos, un inicio y fin de la línea del tiempo de ese acontecimiento histórico. Es importante, muchachos y muchachas, que ustedes comprendan el hecho histórico y no pongan a trabajar a sus estudiantes sobre activismos. No, sino que tienen que entender el hecho histórico para poderlo realmente mediar con sus estudiantes. Involucre a sus alumnos en la actividad. Tome en cuenta su nivel cognitivo y decida si será individual o grupal. Establezca la unidad de tiempo que estará representada en el diseño de esta técnica, ya sean meses, años, quinquenios, décadas. Entonces, haga una relación entre esa unidad y la medida lineal. Ejemplo, un centímetro equivale a una década, que es lo que se les está pidiendo a ustedes ahorita que hagan en la tarea. Entonces, vean que esto es muy sistemático. No podemos ir a abordar o dejar tareas a nuestros estudiantes sin que ellos dominen las nociones de tiempo. Por ejemplo, en las conmemoraciones escolares, les sugerimos que escoja un hito histórico más relevante, que se represente en la línea del tiempo que usted quiera demostrar o trabajar con sus estudiantes. En cada hito debe aparecer una fecha determinada, con una imagen para que el estudiante lo vaya asociando. Sea muy conciso en la representación de las fechas y las fotos. Demasiadas fechas y acontecimientos van a aturdir al estudiante y después no se va a acordar de nada. Si va a trabajar línea del tiempo con niños pequeños, recuerde que hay que ser muy tolerantes y flexibles porque a ellos a veces les cuesta la noción de tiempo. Finalmente, exponga los trabajos en el aula y saque tiempo, no solamente que cumplan con una tarea, sino que realmente les saquen provecho al hito histórico que se está manejando. Cuando nosotros estamos en los centros educativos y nos diga el director o la directora que somos responsables de organizar un efeméride o las efemérides son esas fechas que en los calendarios escolares se tiene que conmemorar en el centro educativo de manera obligatoria. Entonces, bueno, lo primero es que considere con suficiente tiempo todos los detalles de la conmemoración, de cómo lo va a hacer, de que si lo quiere representar en una obra de teatro, si lo quiere representar con un coro, si lo quiere con un mural. Todo esto lo tiene que ir previendo para ver cuáles son los recursos que requiere. Evalúe los recursos con que cuenta. Investigue sobre el hecho histórico, por favor. Elabore un plan de trabajo. Involúcrese en las comisiones con estudiantes, padres de familia, autoridades locales. Prepare su material alusivo con fotografías, frases, etc. Días antes del evento, empiece a ensayar con sus estudiantes. Confeccione un programa realista con los tiempos para hacer la conmemoración patria. Extrapole el hecho histórico a la realidad actual. O sea, no solamente se quede en el hecho histórico de Juan Santa María quemó el mesón. No, sino que trasládelo a la realidad actual. Qué provecho le puede sacar y qué valores puede explotar con sus estudiantes. Y luego confeccione un pequeño instrumento de evaluación para ver en qué puede mejorar en futuras conmemoraciones. Siguiendo el calendario escolar, planifique para toda una semana el evento o el evento que usted tiene que conmemorar. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen que hay que conmemorar para el 15 de septiembre, es toda la semana. Entonces, le dicen, bueno, usted, por ejemplo, encárguese de un símbolo patrio, la bandera. Entonces, usted va a tener que trabajar todo en función de un símbolo patrio como la bandera, por ejemplo. Involucre a todos sus estudiantes para que investiguen, para que aporten materiales. El día de la conmemoración, cambie la rutina de trabajo. Permita que los estudiantes se expresen con creatividad. Traiga fotografías, reportes, videos, canciones, todo lo que les ayude a entender, por ejemplo, el símbolo de la bandera. Y al finalizar la semana, igual evalúe todo lo que está haciendo. ¿Por qué es importante, por ejemplo, todo esto? Porque nosotros necesitamos comprender la historia de manera interesante, significativa y no aburrida, como siempre nos las han puesto por lo general. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar fuentes, es muy importante también esas fuentes históricas que manda el estudiante a investigar de manera local. Por ejemplo, pregúntele a sus papás, a sus abuelos, hacia el alcalde, qué sé yo. Es muy importante que nosotros, esa historia, dice que sitúa a hombres o a grupos en un lugar o tiempo determinado frente a un acontecimiento. Entonces, recordemos que siempre es importante cuestionarnos quién escribe, cuál es la fuente que nos está dando la información, qué interés tiene para compartir su percepción de este suceso. Todos podemos ver el mismo suceso, pero cada uno de nosotros lo puede contar de una manera diferente, dependiendo de la intencionalidad que yo tenga sobre la información que quiero dar. Ahora, algunas razones de carácter pedagógico, este, metodológico para la enseñanza precisamente de actividades cotidianas en el aula. Entonces, dice que contribuye a respaldar o ampliar la historia nacional. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, personas de la comunidad que vengan a hablarnos al salón de clases, es muy importante buscar, ¿verdad? De que la información que nos vengan a dar, que la información que nos vengan a dar, que ya verás, permitirles dar, pues, esa credibilidad a esas historias invisibles que a veces tenemos hasta en esas mismas comunidades. Facilitar prácticas con otras metodologías, por ejemplo, qué sé yo, que una señora de la comunidad nos venga a hacer una receta acá y entonces hablemos sobre la cultura culinaria que tenemos en el país. El maíz, por ejemplo, que es una de las, el maíz, el arroz, los frijoles, que son alimentos que prevalecen en las dietas de nosotros como ciudadanos costarricenses. Entonces, darle toda esa connotación histórica es muy importante en el salón de clases, que posibilite a nuestros estudiantes a aprender de una manera menos aburrida, menos tediosa, este, con, con un significado de una funcionalidad diferente. Hay una responsabilidad, muchachos y muchachas, de construir conocimientos con enfoques didácticos que promuevan criticidad en nuestro estudiantado. La enseñanza de la historia no es solo conocimientos y datos, es reconocernos en el pasado para tomar decisiones pertinentes en el presente y tener un mejor futuro. Hay que buscar esa memoria de la humanidad que nos permite actuar con mayor sabiduría, es reconocernos como sujetos históricos. Y acá es importante que recordemos que cuando nosotros hacemos una planificación didáctica, esa consta de cuatro grandes momentos. La primera es motivar a los estudiantes, la segunda es generar espacios de diálogos, la tercera es promover esa apertura a la discusión participativa, a tomar posición sobre la historia que nos están contando y a asumir conclusiones de lo que me está diciendo mi profesor. Y un cuarto momento es donde el docente amplía conocimientos, resume y da, por ejemplo, estrategias de cierre de lo más relevante que quiera que el estudiante se deje para estudiar, por ejemplo, para un futuro, una futura prueba escrita, por ejemplo. Discriminar algunos criterios relacionados con la evaluación de aprendizaje de la enseñanza de la historia. Es muy importante que usted como profesor, como profesora en la enseñanza y la evaluación de la historia contemple los tres dominios del aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor. Cuando usted enseña historia, no solamente está la parte cognitiva, la parte de datos, la parte de conocimiento, sino también la parte afectiva. Qué afectos, qué emocionalidad me surgen con esta historia y psicomotora es que me pongan a hacer cosas con mi cuerpo para que yo la pueda asumir desde mi corporalidad y la aprenda de manera diferente. Entonces, ahora nosotros tenemos que podemos empezar a escribir nuestra propia historia como docentes, buscando fuentes didácticas que nos permitan ser mejores profesores. Así es que la idea de esta segunda tutoría es que ustedes se comprendan como sujetos históricos que comprendan que en esa mediación pedagógica es muy importante las nociones de tiempo y espacio y que busquen diferentes formas didácticas para exponer esa historia a sus estudiantes. No sé si tienen alguna duda, si tienen algún comentario acerca de todo este capítulo que acabamos de ver. ¿Todo muy claro sobre la enseñanza de la historia? Bueno, en el caso mío sí, estaba leyendo la información, digamos, y todo, y sí, súper claro, porque de hecho que sí, digamos, en el caso de uno que ya vivió esa experiencia del pasado cuando le daban clases a uno y todo era que cuando le hablaban a uno que en mil no sé qué, esa cosa. Y después teníamos que ponerlo en los exámenes, ¿verdad? Y cuando, exacto, cuando uno tenía que ir a hacer exámenes se le olvidaban las benditas fechas o se les confundían con el hecho histórico que sucedió y se le hacía un arroz con leche ahí todo revuelto a uno y al final de ahí todo era como memorístico. Entonces, yo siento que el utilizar muchas diferentes estrategias ahora hace que más bien, digamos, ponerlos a hacer una actividad, algo creativo, algo diferente a la hora de ellos que ellos tienen los exámenes. Ellos se van a acordar, mira, este, con aquella actividad, este, fue que vimos cuando Juan Santamaría y sucedió esto y, digamos, ellos se van a acordar hasta de la dinámica que ellos hicieron y, y del tema y lo, entonces, ya como pasar de eso de que antes había que leer y leer. Y esto es un libro grandísimo, y uno hasta que da una pereza ponerse a leer. Excelente, Marisela, tu participación, excelente. Ojalá, ¿verdad? Que esos niños estén y esos estudiantes estén felices de recibirles a ustedes y dicen, uy, ya toca historia, qué bonito, vamos a investigar, vamos a hacer actividades bonitas, vamos a hacer recetas, vamos, bueno, ¿qué piensan ustedes que comían en esa época cuando Juan Santamaría estaba por allá? Ya, bueno, hagamos una receta. Este, cualquier cosa que se les, en la parte psicomotora que se les quede pegado también en la parte corporal para que puedan tener esa, como dice Marisela, esa transacción, ah, mira, ya me acuerdo, cuando hicimos tal cosa, esa fue la fecha y la van asociando también con la parte de la historia. Y hay algo muy importante que necesito que ustedes hoy comprendan. Ustedes son personas, sujetos históricos. Como sujetos históricos, ustedes van a ir a pararse a ese salón de clases. Pero esos paradigmas que ustedes tienen, que ustedes llevan a ese salón de clases, también lo aprenden sus estudiantes. Entonces, por eso es que es muy necesario comprender la posmodernidad y la modernidad líquida, cómo los afecta a ustedes. Por ejemplo, si esa modernidad líquida solamente los hace disfrutar del reggaetón, tengo que asumirme como sujeto histórico y decirle, uff, la posmodernidad a mí ahora solo me hace reggaetonear. ¿Qué puedo hacer yo para que mis estudiantes les pueda dar un bagaje más allá del reggaetón? Entonces, bueno, no me gustan estas otras, pero yo tengo la responsabilidad de abrirles ese abanico a mis estudiantes de que hay otra música aparte del reggaetón. Si me explico, como ustedes van a ser modelos para sus estudiantes y si ustedes tienen una mirada obtusa de la historia, una mirada obtusa de la cultura, eso también lo van a enseñar en el salón de clases. Entonces, necesitamos que ustedes tomen conciencia de esto para que de manera consciente también puedan decir, yo necesito viajar, yo necesito leer, yo necesito escuchar otro tipo de música porque tengo que ser una persona culta para enseñarle a mis estudiantes en el salón de clases. Entonces, ¿ok? Muy bien. No sé si tienen alguna consulta sobre el tema que acabamos de abordar o eventualmente tienen alguna duda sobre el desarrollo del curso, sobre cómo lo estamos manejando, sobre la tarea que van a, tienen que presentar. No sé, si tienen dudas, ese es el momento para aclararles. Sí, bueno, yo he hecho, digamos, sobre la línea de tiempo, era que tenía una duda. Ajá. Yo todo el documento, bueno, ahí decía que se podía usar varias herramientas, pero yo lo hice siempre en Word. En la línea de tiempo yo utilicé SmartArt, digamos, porque ahí uno solo, ¿verdad?, utiliza una que está ahí de la línea, ¿verdad? En detalle es el punto donde menciona, digamos, hacerlo como tipo regla, ¿verdad?, donde vengan exactamente como una secuencia de fechas. Ahí, en ese caso, digamos, en esa que yo utilicé que no tiene fechas, y el tema que yo elegí fue la Fundación de la República, que esa va como año a año, o sea, esa como que no tiene mucha separación de fechas cuando se dio eso de la Fundación de la República, va año a año. Sí, bueno, en ese caso, digamos, yo también. Sí, Marisela, sí es necesario esta secuencia, ¿verdad?, esa línea secuencial, porque la línea del tiempo precisamente lo que nos da es visualmente esa línea de secuencias de acontecimientos. Entonces, si usted no la logra, digamos, hacer en una línea, sí es necesario que aparezca, porque vean a ustedes que en la misma, en la misma tarea les piden dejar un centímetro más o menos y les piden o que digan que cada dos centímetros o que cada tal va a significar tanto en la línea del tiempo, porque es muy importante que ustedes aprendan a hacerla. Voy a ver, voy a ver por dónde, déjenme ver y ya vemos, voy a quitar esta presentación y voy. Hay que especificar, profe, hay que especificar, o sea, que se vean las fechas, que se vean las fechas, porque eso es la línea del tiempo. Entonces, vamos a ver. Por acá tenemos orientaciones académicas. Bien, vean ustedes que en las orientaciones viene en la actividad dos. ¿Ve qué dice? Bueno, que lean en la página, elabore la portada, utilice la tarea, la actividad consistirá en responder las preguntas generadoras. Ok, después de que ustedes hacen la introducción y todo, entonces ustedes van a tener que responder estas preguntas generadoras. Realice una introducción. Ustedes ya hicieron la portada, ya hicieron esta introducción. La introducción dice que es mínimo una página y máximo dos, no más de dos, con cuatro argumentos. Argumentos, ¿qué van a argumentar? Cuatro argumentos sobre la importancia de la enseñanza del aprendizaje de la historia. Aquí hoy, en esta tutoría, tuvimos muchos, ¿verdad? Muchos aportes como para que los puedan poner ahí. Luego, en otro apartado van a aparecer estas cuatro preguntas y las responden, ¿ok? Y luego van a ser, dice, cada respuesta, cada pregunta generadora va a tener al menos tres argumentos y una cita bibliográfica. ¿Qué les están diciendo? Que cuando responda, por ejemplo, la número, la A, entonces ustedes tienen que dar mínimo tres argumentos para responder cada una de las preguntas y tienen que hacer una cita bibliográfica, ¿ok? Eso es como una, algo, una recomendación para estas cuatro preguntas. Posteriormente, luego a esas preguntas, ¿qué les piden? Una línea del tiempo sobre uno de estos acontecimientos. Pueden tomar la independencia a Costa Rica. No les gusta ese tema, pueden tomar el cultivo del café en Costa Rica. No quieren ese tema, pueden tomar la fundación de la república. No quieren ese tema, pueden tomar la campaña nacional contra los filibusteros. Ok, entonces, luego de que usted ha tomado una de esas cuatro hitos históricos, entonces ahora sí se va a elaborar la línea del tiempo. Determine la fecha. Tienen que estudiar, muchachos, tienen que estudiar sobre el hito histórico que ustedes eligieron, el hecho histórico que ustedes eligieron. Bueno, para determinar las fechas, establezca la unidad de tiempo. Ve, Marisela, lo que yo le decía, que dice la unidad de tiempo que estará representada en su diseño, meses, años, quinquenio. Entonces, si es necesario, por ejemplo, si usted, ese hecho histórico se dio en diez años, entonces, bueno, que usted pueda contemplar que la hace por años, por ejemplo, o hay tres acontecimientos importantes, entonces ahí en la línea del tiempo tienen que aparecer. Alguna relación entre la unidad y la medida lineal, por ejemplo, un centímetro equivale a un año, pero si usted lo hizo por meses, porque es por meses, entonces un centímetro equivale a meses, o un centímetro equivale a un quinquenio, etcétera. Escoja los hitos históricos más relevantes y ahora sí, bueno, elabore su línea del tiempo, pero sí es importante que aparezca en alguna parte. Si no logra hacerlo de manera así lineal, puede meterle un recuadro a los dibujitos y ponerle ahí algo que indique en dónde se enmarca, en qué fecha se enmarca lo que usted está representando, porque eso es como lo primordial en este ejercicio. Y bueno, después se elabora una conclusión con tres argumentos y ya todo lo demás que debe respetar a APA, que eso y que lo otro, y cerciorarse de que subió su trabajo. Ok, pero sí es importante entonces que aparezcan las fechas con esa parte, porque es algo que se les va a albar. Sí, de hecho que las fechas sí, yo las tengo en la línea, o sea, tal fecha, tal, estuvo tal presidente y después, al año después tal presidente. Es como la parte de donde hace el ejemplo de que un centímetro equivale a, qué sé yo, es como esa parte la que no, la que tenía. Pero en Word eso no es tan difícil. Sí, es como decir, bueno, se dio de tal año a tal año, entonces se dieron tantos meses. Ajá, entonces usted ahí piensa y le das, bueno, puede ser en esa, sino también en PowerPoint, es muy fácil cuando usted inserta, por ejemplo, cuadros y eso, es muy fácil hacerla en PowerPoint también, o inserta imagen, o inserta cuadro de texto. Entonces yo creo que en esas o hay también algunas herramientas que ya le ayudan a hacer la línea del tiempo. Sí, está como Canva, solo que como yo ya tenía la tarea hecha, entonces esa era la duda que sí, que sí, definitivamente. Gracias. Sí, bueno, con gusto. ¿Alguien más? ¿Con dudas? ¿No? Pues, vean. Adelante, Andrew. Todo bien. Todo bien, adelante. Profe, es que tengo una pregunta, porque en la introducción dice que hay que dar tres argumentos sobre la importancia de la historia, ¿verdad? Algo así. Sí, señor. Ajá. Y en la conclusión dice que hay que dar cuatro argumentos sobre la importancia de la historia. Básicamente es la misma pregunta, nada más que con un argumento más. Ajá. Pero no va a repetir los mismos argumentos. ¿Por qué no? Porque en uno usted está haciendo una introducción y está diciendo, bueno, todo eso es importante por eso. Cuando se ha concluido, cuando uno concluye un trabajo, entonces da otros argumentos. Es decir, sí, era muy importante, por ejemplo, en la historia las nociones de tiempo para un estudiante, porque ya lo vivía haciendo la tarea. Es muy importante conocer, indagar, por ejemplo, el hecho histórico, porque si no, usted no va a poder hacer una línea de tiempo. Es importante que el docente haya practicado este tipo de ejercicios para ponerlo a hacer a sus estudiantes. B, puede dar otras cosas totalmente diferentes a las que tenía en la introducción, porque se supone que está concluyendo. Sí, pero digamos, esas no responden a la pregunta, porque es que dice, es que la pregunta dice, ¿importancias sobre algo así? Es que ahorita no tengo el documento ahí. Yo lo tengo. Ok. Dice, elabore conclusiones con tres argumentos y una extensión de al menos una página que explica la importancia de la historia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y cuál es la que dice la introducción? En la introducción dice, una introducción que tenga como mínimo una página con cuatro argumentos sobre la importancia de la enseñanza del aprendizaje de la historia en el siglo XXI. Son dos cosas diferentes. Ok, está bien. Gracias. Bueno, ya que lo aclaramos antes. Yo sigo con las preguntas. Ajá, adelante. En la línea de tiempo hay que buscar información en otros documentos, obvio, porque en la materia no viene en el libro, por ejemplo. Exacto. Exacto. Tiene que indagar en otras fuentes, que es lo que se les dice, ¿verdad? Que para buscar tiene que indagar en fuentes confiables. Tiene que empezar a buscar para tener como una idea de lo que pasó en ese hecho histórico. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Y recuerden referenciarlo, ¿verdad? Abajo. Profe, buenas. En la bibliografía. Buenas noches. Adelante, Nayib. Profe, respecto a los argumentos, digamos que van en la introducción y conclusión, ahí no indica si se deben incluir citas bibliográficas. ¿Se deben incluir? No, no es necesario. No, no necesariamente, no. Ah, bueno, profe. Y si usted quiere, igual, si usted quiere incluir, porque le parece muy importante, ¿verdad? La fundamentación teórica, no solo su interpretación lo puede hacer, pero no es así como tal. Es obligatorio, ajá, es que no lo menciona, por eso. Sí, es obligatorio en las respuestas a las cuatro preguntas. Preguntas, pero en la introducción y conclusión no lo mencionaba. Puede, puede. Respecto a la línea de tiempo, tal vez me tiene algo confundida eso, que dice que debe equivaler un centímetro a la unidad de tiempo. Eso no tiene como mucha relevancia porque lo que se pide, ¿verdad? Que haya como que vaya estableciéndose uno el orden cronológico que vamos a desarrollar. Exactamente, como el video que yo les puse. Ajá, es como, digamos, el espacio que va entre cada línea, ¿verdad? Exacto. Que se va a marcar. Ah, bueno, no tiene que decir. Yo hablaba mucho de eso y ya estaba diciéndome un colochino. Sería eso, profe. Muy amable. Gracias. Bueno, con gusto. Digamos, las preguntas esas que son las tres que solicitan cada pregunta, tener tres argumentos. Uno de los argumentos podría ir con una cita. Bueno, digamos, uno hace el argumento, introduce una cita textual también. Puede contar como tres argumentos. Sí, pero recuerden que a veces, vieran que me están poniendo, por ejemplo, en el foro, ponían solo la cita textual y la cita textual como tal no da ni reflexión, ni lo que usted está interpretando, ni nada. Entonces, sí es importante que a la par de la cita haya una comprensión de lo que estamos diciendo, ¿ok? Entonces, no es solamente poner una cita y ya, eso fue mi respuesta, eso es un argumento. No, a la par de la cita yo tengo que interpretar algo de lo que estoy diciendo. El autor dice, por ejemplo, que la modernidad líquida es uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI. Ok, sí, dar un argumento, uno. Exactamente, yo le arrimo algo de mi interpretación, sí, porque nosotros somos sujetos de esa modernidad líquida y nos estamos viendo afectados como futuros profesores. Entonces, yo ya sé que usted entendió que era la modernidad líquida y no solo lo que dice el autor. Listo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Chiquillos, revisen, ahí tienen, este, yo les voy poniendo, bueno, los compañeros también les van poniendo en el foro de avisos, este, mensajes cuando vamos concluyendo ya una unidad, vamos iniciando a otra, ¿verdad? Ahí les vamos diciendo, si tienen dudas, pueden usar el correo, pueden usar el foro de dudas en donde todo el mundo lo va a ver. Bueno, hay dudas que son válidas para todo el mundo. Entonces, y si alguien tiene respuesta y lo tiene claro, igual puede participar por ahí también dando respuestas a esas dudas, no solamente yo. Y, este, pues, invitarles a que sigan, sigan en el proceso de formación con, con esa responsabilidad, ¿verdad? Este, tan importante y esta presencia que hoy tuvimos ahora por acá. Gracias, gracias, de veras, por venir a este espacio. Este, mañana, ¿verdad? Que son los jueves los que está programado este espacio de tutorías conmigo al menos. Este, mañana ya no lo tenemos. Esto lo vamos a subir igual en, en un video. Ya sea este, ya sea este, esta tutoría o alguna de las que los compañeros hayan dado. Yo se las dejo ahí también en el, en el foro de avisos. Y, este, nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, haz en la tercera tutoría. Ahora, después, creo, de, para ver, ¿cuándo sería la otra tutoría? Creo que la próxima tutoría es el 30 de marzo. Ahí ya están programadas y esas siguen dándoselo jueves a las 5 de la tarde. Ahí ya está en el foro de avisos, las, los enlaces y todo para que ustedes puedan asistir. Así es que, muchísimas gracias. Un placer haber contado con su presencia y sus aportes en esta tutoría. Que Diosito me los bendiga y los espero ver en la próxima tutoría. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bueno.